Pues aquí me voy a poner... ¡Atención! He tumbado los sistemas electrónicos del mando enemigo. He detectado un mando tirador enemigo justo al sur de donde está el... ¡Sí! ¡Sí! Estoy en el sitio. Vale, tengo el mejor sitio de juego. No te pueden sacar nunca. Por... ... ... ... ... ¡Sí! ¡Tacho! No pueden entrar, Tacho! La que acabo de hacer He visto las minas Y Lee paraba a explotarlas Y justamente ha pasado un vehículo enemigo Y ya ha explotado La mina Ha sido muy épico eso No se puede tener más mala suerte Que le suceda a eso a una persona ¡Puata mando! ¡Tenemos un vehículo blindado ligero de camino hacia aquí! Tienes que controlar la explosión ¡Tienes que controlar la explosión! ¡Tienes que controlar la explosión! ¡Tienes que controlar la explosión! Si viene un tanque hacia tu lado me avisas He detectado un helicóptero enemigo A ver según tu posición actual Acabarás el vehículo blindado Vale, yo tengo que controlar el puente Por ahí hay dos Sí, te veo ¿Tienes que verioni a un enemigo? ¡Se avistado a un enemigo! ¡Sai, las manos con un enemigo! ¡Toca más! ¡Sai, las manos con el enemigo! ¡Sai, las manos con el enemigo! ¡He visto a un soldado enemigo! ¡He fallado! ¡Ah, vale! ¡Sigue vivo! Vale, ahora cuando me mate o me quede sin munición, me quito ya la mira esta. Que ya no hace tanto viento. Requisad la zona. Acaba de llegar al abastecimiento. ¡Atención! ¡Sigue vivo con un soldado ligero enemigo a la mitad! Vale, y me quito el bipo de paso, porque está empezando ya a incordiarme. Hay un avión enemigo al sur de tu ubicación. Y aquí me tengo que poner hecho unos T4. Ahora que lo pienso. Para los vehículos que estén debajo de mí ahí no puedo hacer nada. Nada más, voy a hacerlo ahora. Vuelve a despegar. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Otra vez! Te voy a hacer nada. Adiós. ¡No puedo hacer nada! ¡Poneme unos C4 para que no tenga vehículos abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!